...compañera que está en Argentina y no para de hacer notas. Y tiene una nota muy interesante que vamos a ver, vamos a hacer tres partes de esta nota que no tiene desperdicio, que hizo con Donato, un gran chef internacional, que estuvo en nuestra pantalla también haciendo Masterchef, no sé si se acuerdan. Obvio. Un fenómeno y habla de temas muy interesantes. Así que si ustedes me permiten, y el público también, vamos a disfrutar de esta nota que hizo Ana Laura con Donato. Bueno Donato, qué bueno encontrarte. Recién llegado a Italia. Exactamente, no tenemos color porque en Italia es invierno, de hecho casi enganchamos la nieve, pero recién volvido. Y no puedo dejar de preguntarte por algo que ha resonado mucho y es el estreno de la serie de Versace hace ya un par de semanas. ¿Pudiste llegar a ver algo? No, sabes que no, te iba a preguntar cómo viene. Y también porque es una cosa un poco delicada, ¿no? Tengo la sospecha que se lo voy a ver, voy a encontrar por haberlo vivido en primera persona un montón de cosas que no son como deberían ser. Así que prefiero mantener un recuerdo real de lo vivido que no estar analizando algo que es seguramente la interpretación de alguien. ¿Cómo llegás a Versace? ¿Cómo llegás a que él te contrate? ¿Dónde te vio? ¿Dónde te conoció? ¿Comió algo tuyo y quiso conocerte? ¿Cómo fue? Sí, son estas cosas de la vida, viste, que a veces la vida te da un beso, vos tenés el cachete por el otro lado y no lo podés recibir. El famoso tren que pasa, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en el momento justo, en el lugar correcto, en este caso en West Palm Beach. Yo viví en Estados Unidos en aquella época, viviendo de Chicago, en West Palm Beach para abrir un nuevo local de un restaurante muy top, donde en West Palm Beach, donde prácticamente todo el mundo sabe que donde viven la gente con realmente, más allá del poder adquisitivo, persona importante en el ámbito norteamericano. Gianni, por supuesto, no podía no ser uno de los clientes, porque empezó a frecuentar Florida, después de un viaje a Cuba, se enamoró. Es de Cuba y, parando en Miami Beach, quedó fascinado con una propiedad. Y ahí comienza la historia. Que yo trabajaba en este restaurante, que era manejado, no era el dueño, pero manejado por un gran amigo de Gianni, que había conocido los veranos de Ibiza en Europa. Gianni dice, bueno, yo ya la compré, pero necesito armar un buen equipo de gente, no mucha gente, pero necesito un gran chef, porque ya sé que voy a hacer mucho entretenimiento. Me llama Máximo, después Gianni ya se había ido, me dice, mira, estuvo Gianni, Versace, tenemos que ayudarlo a conseguir a alguien importante, ¿no? Y yo digo, bueno, dale, nos ponemos... Campaña. Campaña. No encontrábamos a nadie, no solamente en Miami, pero en el mundo, en el círculo de amigos, que entraran en el perfil. Se acercaba la fecha, Gianni volvía de Milán, porque estaba tan entusiasmado con la casa, que ya empezó los trabajos de restauración y quería estar presente. Y necesitaba hacer entretenimiento, o sea, quería que sus amigos, Gloria Estefan, Madonna, Silvestre Stallone, o sea, toda la gente, Sting, Elton John, los invitaba a todos, cada dos por tres, porque quería mostrarle su nuevo bambino, ¿qué sucede entonces? Máximo me dice, mira, ¿qué hacemos con esto? Y nada, yo dije, bueno, voy yo, ¿no? Qué sé yo, qué... Fuiste a cubrir el puesto por un tiempo y te quedaste. Claro, digo, bueno, voy yo por ahora a esta visita, me quedo tres, cuatro días, porque yo tenía la responsabilidad de dos restaurantes, no uno. Pero lo que sucedió, cuando yo me presenté, hubo un, ¿cómo se dice?, un misunderstanding, un malentendido. ¿Y que le entendió que ibas para quedarte? No, él se hizo el que malentendió. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, una historia muy rica, ¿no? Sí, una historia muy rica de, bueno, de un italiano que nació en la región de Calabria, un 2 de diciembre del 46, que fue Gianni Versace, que fue el creador de la casa Versace, que hasta el día de hoy continúa justamente en la boca de todo el mundo, de la moda, de la industria de la moda, por Donatella Versace, que en el momento de la muerte de Gianni decide seguir adelante con la empresa, ¿no? Gianni que fue asesinado, bueno, de una manera muy brutal y que durante su vida eligió, como contaba Donato, irse a vivir a Miami, a tener esta mansión en frente de la playa de Miami. Y que en realidad lo que sucede con Gianni es que, como empieza a vestir a gente en obras de teatro y en películas, y se hace muy amigo de estrellas internacionales de la música, su marca se despega. Como todos sabemos, cuando vos te vinculás con gente que es muy notoria, aún se despega más. Y su talento se mezcló con sus amigos, como por ejemplo decía Bien Donato, entre otros, Ellie Clapton, Diana de Gales, Gloria Estefan, Naomi Campbell, Duran Duran, Madonna, Cher, Elton John, Sting. Entonces, junto a estas personas, mostraba sus diseños y se volvieron realmente internacionales. Sí, un hombre que además era abiertamente homosexual, que nunca se preocupó, al contrario, se ocupó de decirlo y de demostrarlo y de hacer de eso también, algo que tenía que ver con su perfil, siempre acompañado por su pareja. Y no es el hoy que ser homosexual era mucho más sencillo. Totalmente, acuérdense de la época, ¿no? Estamos hablando de que ya lo mataron en el año 97. O sea que la época en la que él se mostraba, en el momento que murió. Sumamente rico, recién disfrutando toda su, bueno, su fortuna, pero no solamente económica, sino también el éxito que había tenido como diseñador, ¿no? En esa casa, que increíble, ¿no? Que para él era tan importante. Ya desde cuando la estaban creando, ahí se ve cómo la mansión de Versace, en la que yo estuve, cuando fui a Miami, uno de los primeros destinos fue ir a esa mansión porque la quería conocer. Cómo cuando cuenta Donato estas internas, que solo la sabe la gente que vivió cerca de él, como el caso de Donato, quiso estar desde el ladrillo número uno. Y ahí es cuando ves cómo esa mansión tiene el espíritu y la esencia realmente de Gianni. Dejó hasta en el último detalle del baño su marca registrada. Se va de Italia solo ya cuando empiezan a construirla. Y ahí habla de lo importante que era ese lugar para él y que paradójicamente murió en la puerta, ¿no? Tremendo, tremendo. Una historia, la verdad, para seguir escuchando. Y creo que tenemos una segunda parte para informarnos un poquito más de esta historia que estábamos hablando aquí en piso. Vamos con la segunda parte de la nota de Ana Laura. Bueno, y viviste muchas cosas en esa casa. ¿Cuál fue la que más te marcó o de la que más te acordás? Bueno, dejamos de lado la cosa triste, que seguramente lo van a leer en los diarios, está aquí por todo lado. Pero la parte íntima de la casa, la cosa más linda es que la casa realmente tenía un tinte, una energía, una sensación de cualquiera que entrara ahí, más nosotros que vivíamos, muy casera, muy mediterránea, muy regal al mismo tiempo. Voy a pensar que siempre había flores, velas, almohadones, relindos, toallones, toallas. Yo digo trapo, pero no era todo el estilo barroco, obviamente, o estilo rococó, o el estilo medusa, o el estilo rouen, no sé qué, obviamente de Versace, pero siempre había una calidez, mucho estilo, mucho moderno y antiguo al mismo tiempo. Bueno, él llegaba con amigos y te pedía que cocinaras, tenías horarios. No, él me habló muy claro el primer día. Me dijo, me encanta que te quedes con nosotros, nosotros somos de familia del sur, él se enteró que yo era del sur también, estaba más contento aún, porque se dio cuenta que los sabores eran los mismos, que podían manejar los elementos del Mediterráneo, como el tomate, el aceite de olivo, la fruta, la hortaliza, la legumbre, cosa que él comía, tenía una dieta más que controlada, una dieta naturalmente equilibrada. Comía poco, ¿no? Comía pastas, arroces, carne blanca, carne roja un poco menos, algunos crustáceos, no comía bivalvos. Entonces, cuando me hizo toda la lista de lo que a él le gustaba, después me dio carta blanca para todo. Y cuando él, como vos me preguntaba, venía con invitados, era muy interesante, era como un ballet, ¿no? No era tipo, hola, ¿qué tal? Señor Gianni, a ver, ¿qué le gustaría, como era usted? O viceversa, yo quiero que me consiga tal cosa. No, no, era... Primero trataba de engañarlo, porque era un tipo muy, ¿viste? Era la vuelta, no es que lo iba a tocar, perdón, que van a comer hoy, ¿no? Él sabía que en algún momento tenía que decidir, pero sabía también que yo ya estaba decidiendo, ¿no? Nos conocimos muy... Era un ballet, en serio. Yo miraba el día, miraba la lista de invitados, quién venía, si era mujer, hombre, o mixto, qué edad tenía, que eventualmente, si ya habían venido, pero nada, estudiaba todo esto, si hacía mucho calor, si era de noche, de día, qué tiempo del año era, y ya le presentaba siempre dos o tres platos, no más que esto. A él le gustaba los platos ovalados, que todo el mundo se sirviera, ¿no? Creo que, no sé si a la rusa, creo que es el servicio. Entonces me dijo, yo lo único que no como son cebolla, bivalvos, y ajo. El resto hace lo que quiera. Pero le gustaba escuchar, ¿qué vamos a comer hoy, no? Entonces me enganchaba en estos últimos momentos, donde yo le preguntaba efectivamente cuánto eran, quién confirmó, porque tenía que armar la mesa, y el resto después era pura magia. La gente que venía realmente disfrutaba, era más allá del lujo, porque a veces uno imagina el lujo, ¿qué es el lujo? El lujo es lo de poderte sentar en una linda silla, no necesariamente costosa, pero linda, tomar un rico té, escuchar los ruidos de la naturaleza, obviamente, si alguien te lo sirve, es mucho mejor. Pero es este momento de disfrutar de la belleza de las cosas, de los momentos, la gente disfruta de eso, nosotros estamos bien entrenados para brindarles estos momentos. Muy bien, contaba parte de la casa, ¿no? No, de la casa y también del régimen alimenticio que tenía Versace, que hablamos de eso, los italianos tienen ese equilibrio, comen de todo, pero pueden balancear. Totalmente, a mí me pasó cuando fui a Italia, que se come mucho, y bueno, se come comida del estilo pasta, pizza, pero todo el mundo es delgado, no es un país que, digamos, tenga mucho índice de obesidad. Entonces, claro, está ahí el tema, ¿no? En el balancear, y saber ser equilibrado para alimentarse. Lo que me quedó, lo que hablaba Donato, un tipo muy sencillo, ¿no? Más allá que uno dice, no, la mansión, sí, pero desde la cabeza, la sensación no va a veces, por lo que uno se viste, no, de los ideales que tiene uno, creo que Versace era así, ¿no? Un tipo muy acogedor, que quería que todo sea muy familiero, como dijiste, Calio, estuvo de primer ladrillo, o sea, no dijo, mando a hacer la casa porque la tengo, tipo le daba como un sentido sentimental a todo. ¿Te enamoraste de Versace? Te veo sentido hablando de Versace. No, me gusta. Vas a empezar a incursionar en los grandes modistas. Y me gustaría. Estamos descubriendo un ruso nuevo. Un ruso nuevo. Una sensibilidad en ese ruso. Pero la verdad, esas personas que trascienden y que llegan un momento que uno lo ve como público, Versace, ¡ay, mira la plata que tiene! Y bueno, esas personas deben ser frías, ¿no? Te das cuenta cuando hablan que el tipo más allá de ese escudo que puede dar por todo su éxito, el tipo era, claro, un ser humano que se quedaba con las pequeñas cosas y hacía tratar a los demás así. Y esa sensibilidad que venía de Gianni, de la gente que lo conoció, creo que ahí se encuentra un poco la disconformidad que existe entre la gente cercana a él y la serie, que hoy en día está justamente emitiendo Fox. Fox está, ¿no? Exacto, porque Donatella, desde Donatella, que es su hermana, ya hay bastante enojo con esta serie en la que se considera que no refleja de manera efectiva y real lo que fue realmente la vida y el asesinato. Exacto, hay mucha disconformidad de parte de ellos. Que Donato, en la primera parte de esta nota con la Laura, en un punto lo decía, que a él le gustaba quedarse con lo que fue realmente y no con lo que se ve en la serie. La verdad que una pena porque es una serie en la que se apostó mucho justamente el rol de la pareja de toda la vida de Versace, con quien se mostró siempre D'Amico, lo hace Ricky Martin, el rol de Donatella Versace lo hace Penélope Cruz. En el caso de Gianni, justamente eligieron más bien una persona quizás no tan conocida en lo que es la industria del cine, como en el caso de Penélope y de Ricky, que es una figura musical internacional, eligieron más bien una persona que se pareciera, que cumpliera mucho con el Physique du Rol de Gianni, que es el caso de Edgar Ramírez, un actor venezolano, que si bien tiene muchos premios, alrededor de... Sí, no es tan quizás una cara visible, pero es verlo a él y es verlo a Gianni. Lo que Laura con el Physique du Rol, este actor venezolano, es impresionante. Qué loco ver a Ricky Martin en este, ¿no? Sí, Ricky Martin vuelve, cuenta justamente en una nota que le hacen al respecto, que vuelve a la actuación porque sinceramente consideró que este rol no lo podía negar, digamos, rechazar. Y la persona que hace del asesino de Andrew Cunanan, el asesino de Gianni Versace, es Darren Criss, otro también reconocido actor que encarna muy bien este psicópata, asesino, que Gianni no fue la primera persona que asesinó, había asesinado bastantes personas antes y entre todos homosexuales, o sea que tenía como un tema con eso, exacto, y bueno, era una persona que tenía bastantes problemas psiquiátricos también. Ahora tienta de ver, ves el trailer y te dan muchísimo ganas de ver la serie. Claro, por eso hubiera sido ideal, como vos decías recién, que contaran lo que realmente fue. ¿Pero cuál es la molestia? ¿Exageraron o no cuentan una parte? ¿Cuál es la molestia de la familia? No, bueno, se habla de que hay muchos rumores de que Gianni y Andrew ya se conocían, de que se habían conocido en un reconocido boliche gay, de que mantenían una cierta relación previa y Donatella dice que no es con el asesino. Eso van a entender en la serie. Lo que pasa en la serie es un hecho policial, me parece. Sí, porque se llama American Crime Story. No es un documental, por ejemplo, de la vida en sí, son diferentes hechos policiales. Pero, ¿qué pasa? Es un hecho policial, pero ¿qué pasa? Porque se llama American Crime Story la saga, ¿no? La primera se hizo, en este momento no me viene el nombre, pero un moreno. Sí, que fue acusado de homicidio. Exacto, de su mujer. Sí, claro. Muy buena. O.J. Simpson. Exacto. Y ahora eligieron la historia de Gianni Versace. Hay un montón de facetas que quizás pueden ser hasta cinematográficas que elige el director incluir en la serie, pero entonces, Donatella dice, bueno, ya que usaron el nombre de Gianni, entonces no cuenten qué es la historia real. Claro, claro. Porque es tan vívida. Podés decir que está basada en algunos hechos reales, pero no qué es la historia de Gianni Versace. Exacto, de hecho, se graba hasta en la misma mansión. Y hay hasta una queja de D'Amico sobre la actuación de Ricky Martin que hace de su personaje. Dice, de ninguna manera yo lo tuve en los brazos, en la escalera, ese tiempo que Ricky Martin llora y grita, que es lo que sucede en la serie, yo no tuve la oportunidad porque no estaba presente en el momento de poder agarrarlo porque se le llevaron el cuerpo enseguida. Y hechos complejos. Ese es el tema, hechos complejos y que para la familia, imagínense que debe mover un montón de emociones. Entonces, claro, D'Amico está en desacuerdo con lo que hace Ricky que obviamente Ricky hace lo que le pide el director. Y un dato curioso es que Donatella dijo que no quería vestir más a Penélope Cruz a partir de hacer este rol. Exactamente, hoy en día Penélope Cruz, una reconocida actriz ya de Hollywood que trascendió fronteras, sinceramente hoy en día que le den o no un vestido de Gianni Versace en su carrera no hace la diferencia. Pero es fuerte, ¿sabés por qué? Porque Penélope Declara antes de comenzar a rodar la serie que para ella, como sabemos, actriz española, o sea, vivió de cerca lo que es la moda italiana y cómo también cruzar desde el mercado europeo al norteamericano, como lo hizo Gianni, dijo que para ella era muy delicado interpretar a Donatella y que no quería hacer nada que en un punto le enojara a Donatella. Y pasó justamente lo que ella no quería que pasara. Es muy difícil eso para un actor que siempre está... Hasta qué punto no pasa siempre que cuando interpretan historias reales las familias y como Pablo Escobar siempre pasa un poco. El desafío no está en humor rating, el desafío ahí es que la familia diga esto fue así. Pero igual el enojo como decía Gianni no tendría que ser con los actores, tendría que ser con el guionista o con el director en todo caso porque el actor está cumpliendo un trabajo. ¿Qué va a decir? Esto no es exacto lo que pasó entonces me voy del proyecto. Tal cual lo que decís. Y que habla un poco de la muerte de Versace y que tuvo algo que ver en el sentido del final que vos contabas ahora que su pareja decía que no estuvo ahí es Donato en esta tercera parte. Vamos a verlo. Yo quiero saber de ese día. ¿Le serviste el desayuno al día fatal? No, contrariamente a lo que la gente piensa yo no estaba en esa casa yo estaba a poco kilómetro estaba otro asistente en la casa y estaba la señora la misma señora de limpieza y un butler estaba Antonio el instructor de tenis y no sé quién más. Antonio la pareja de él ¿no? Antonio sí Antonio D'Amico la expareja de Jan fue a comprar el diario contrariamente a lo que se escribió que fue hacer desayuno él fue al News Café porque ahí se vendían las revistas europeas entonces fue a comprar la revista como siempre hacía. ¿Cómo te enteraste? ¿Quién te avisa? ¿Quién te llama? Bueno, son las entre las ocho y media y las nueve de la mañana me levanto para prepararme suena el teléfono de la casa donde yo estaba porque yo tenía el celular sabía que lo tenía cargando suena el teléfono levanto con la chiatra ¿Quién te llamaron a Jan ¿Quién te llamaron a Jan ¿Qué pasó? Le decía calmate contame entonces cuando yo me entero de esto digo bueno nada calmate calmate ¿Qué tengo que hacer? ¿Voy para allá? No, no, no no venga porque ya sellaron están sellando la cuadra y está ahora la ambulancia y digo ¿Pero qué pasa? Decime ¿Qué pasó? Digo No, no me parece que son una jeval ¿A qué hospital? Digo ¿A qué hospital? Bueno me parece que van a Jackson Memorial ok, bueno colgué ¿Vos tuviste que reconocer el cuerpo? Sí porque yo cuando llegué claro, imagínate uno llega al hospital ya necesito y no te dicen ¿Dónde vas? ¿Quién sos? ¿Qué necesitas hacer? Mire le explicaba con ansiedad quién era yo y quería ubicar a la persona que recién había entrado pues nadie sabía nada porque cuando entran no es que entran no es que entran con un cartel y dicen yo soy fulano entran en el caso claro de asesinato o de este tipo de situaciones después averiguan quién es prima tratan de salvarlo entonces como me digo que nadie ha enterado que había entrado Gianni o que había sido disparado o sea la noticia todavía no traspasó que me empiezan a llamar la familia yo era la única persona en el hospital que podía darle las informaciones a la familia en Italia primero de lo que había pasado si Gianni estaba vivo no porque nosotros sabíamos que no pero vos estás a 6, 7 mil kilómetros de distancia necesitas no podés ver y necesitas saber por cierto que vos le diste la noticia a la familia entre otro pero yo le confirmé a Donatella que lo que había pasado era así ¿Cómo fue la situación en esa casa cuando volvés ya sin Gianni con Donatella te quedaste dos años más en esa casa? Sí hubo dos retornos uno fue el retorno del hospital prácticamente casi 24 horas después el retorno del hospital donde hubo que retornar a la casa imagínate llena de legales FBI policía familia que empezaba a llegar de Italia amigos de toda parte del mundo o sea se llenó la casa de gente ¿Cómo fue tu situación? ¿Te quedás en la casa después arreglás con Donatella para quedarte y por eso te quedás dos años más? ¿Qué pasa en esa casa? ¿Esa casa queda vacía? ¿Donatella va y viene? Bueno esto quizás en la película no lo vas a ver pero se desarrollan realmente muchísimas cosas en cuestión de minutos primero con Santo el otro hermano para el arreglo de la cremación Donatella que está súper ni siquiera histérica está totalmente ida que me dice Donato por favor quedate con nosotros vos quedate con nosotros por favor Donato no te vayas quedate con nosotros no, no voy a ningún lado ahora nos vamos todos en una isla decía querés ir a una isla pobre vamos no, me quiero ir de acá me quiero ir a una isla no quiero volver más voy a vender todo decía decía cosas media no raras pero así de instinto no te vayas no te vayas no te vayas no, no voy a ir a ningún lado vos quedate con nosotros sí, obvio no me voy a ir a ningún lado algo que muestra la serie es digamos la mala relación que había de Donatella con Antonio era tal la mala relación mira Gianni y Antonio una pareja una pareja gay o sea en Italia por cuanto que había pareja gay no era muy normal encima de tanto digamos una pareja así tan expuestas ¿no? todo el mundo sabía pero yo creo que era una rivalidad más que una pelea vendremos a visitarte en unos meses que sabemos que vas a estar con un nuevo lanzamiento y bueno te vendremos a visitar como todos los años dale como siempre un saludo al gran público uruguayo va gran no son muchos son cuatro millones son cuatro ya son grandes son grandes ustedes bueno lo vamos vamos a ver voy a lanzar un nuevo libro de Dolce Dulces Repostería y ojalá que tengamos alguna otra aparición en la televisión algo así vamos a ver muchas gracias Donato como siempre gracias a vos nos vemos un saludo